El Ayuntamiento de Agüímez y el Colegio de Veterinarios de Las Palmas organizan un taller práctico de primeros auxilios para mascotas en colaboración con Cruz Roja Española y el Albergue Insular de Bañaderos. El taller se impartirá el miércoles 17 de julio a las 6 de la tarde en las instalaciones del Colegio de Ramas en el Cruce de Arinaga. Las estadísticas indican que muchas de las incidencias registradas en las clínicas veterinarias y que concluyeron con la muerte de un animal de compañía pudieron evitarse de camino al centro veterinario aplicando en el animal una serie de sencillas técnicas de primeros auxilios. Para evitar este desenlace, el objetivo principal del taller es que las personas que asistan puedan realizar maniobras de primeros auxilios, ventajes y respiración asistida. Además se ofrecerá nociones prácticas y contenidos vinculados a la asistencia de perros y gatos y se explicarán varias herramientas con las que se pueden salvar la vida de sus mascotas en casos extremos como ahogamientos, accidentes, traumatismos, caídas y golpes de calor que pueden sufrir en estos días de altas temperaturas. Y vemos que nuestro animal empieza a agitarse, a ponerse nervioso, sobre todo los perros con mucho pelo, perros grandes y razas peraquicéfalas como el bulldog o el carlino. Lo que tenemos que hacer siempre es refrescar al animal. Tenemos que tener en cuenta que nuestro animal no suda, por tanto la única manera que tenemos de refrigerarlo va a ser de una forma práctica empapar un trapo, una toalla o una compresa con agua fría y colocársela sobre el animal. De esta manera conseguiremos que el animal libere temperatura y por tanto reduciremos su temperatura corporal y evitaremos el temido golpe de calor que puede llevar al cabo y puede ser consecuencia de un desenlace fatal para nuestra mascota. El costo de la asistencia este taller es de 5 euros con los que cada participante adquirirá un boleto para el sorteo de oro que Cruz Unrojo Española celebrará con carácter nacional el jueves 18 de julio. Las personas interesadas deberán inscribirse en la Concejalía Medio Ambiente ubicada en las oficinas municipales en la calle Barbuzano número 16 en Agüímez Casco. También pueden llamar al teléfono 928 78 99 80 extensiones 303 a 305 o a través del correo electrónico sarorodríguez arroba aguímez punto es.